La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Continuamos con el titán del fin de semana. Sábado de corazón numeral, sábado de corazón imbatible. Segunda ronda semifinal, cuatro clasificados el día de hoy. Dos niñas y dos niños que pasarán a la gran final. Hablando de cosas que decir en un momento como este, hoy Marlinda y yo estamos cumpliendo 12 años juntos. Qué suerte que tengo yo de tener esa maravilla de mujer, Marlinda. Agradezco a sus padres, a la señora Cita. Le mando mi cariño, mi respeto, mi amor. A su padre Esteban, que está en el cielo, pero que lo recordamos siempre. Muchas partidas de dominó, me tiré con Esteban, con su padre. Ya no está con nosotros, pero las recuerdo y las llevo por siempre en mi corazón. Y Marlinda ha sido una mujer extraordinaria. 12 años, amiga, amante, madre, extraordinaria esposa. Ejemplo de la mujer venezolana. Gracias, Marlinda, por estos 12 años que hemos vivido juntos, por todos esos dos hijos maravillosos, Winston Esteban y Winston Alexander. Que sean muchos años más. Y espero poder envejecer así, viejito, viejito, los dos, riéndonos siempre, amándonos siempre. Gracias, Marlinda. Te amo con mi alma. Gracias por tanto. Y ahora sí, veamos quién es nuestro próximo participante. Cuando quieras, señor. Inevitable decir y responder ante esas palabras tan bonitas, mi vida. Sabes que te amo también. Sabes que contarás conmigo siempre, con mi lealtad, con mi compañía, con mi amor, con esa amistad que tú y yo tenemos, con esa complicidad que somos como pareja. Así que, bueno, estoy agradecida con la vida, con Dios, porque hace 12 años me atravesaste en el camino, en un proyecto que estábamos trabajando juntos y, bueno, hubo un flechazo. Jamás nos imaginamos en ese momento que iba a crecer este amor y dar el fruto de dos bebés, de dos niños, Esteban y Alexander, a quienes amo muchísimo con mi alma. Y, bueno, yo muy agradecida. Todos los días te veo y veo a mis hijos y le doy gracias a Dios porque tengo la familia más bella del mundo. Y, bueno, y además contenta de ser este programa, que sé que va a ayudar a toda la familia, a todas las personas que nos están viendo para enaltecer los valores. Porque no solamente estamos hablando de los niños y niñas que tienen talentos para cantar, sino que estamos enalteciendo el valor de ellos como familia. Así que estoy feliz y agradecida. Te amo, mi amor. Te amo, Marlinde. Y que nos perdonen la incidencia, Armando Martínez, y nuestro niño, nuestro joven, que se va a presentar ahora. Que viva la familia, que viva el amor. Es lo más importante y hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para que eso prevalezca siempre. Yo vengo de padres divorciados. Se divorciaron cuando yo tenía tres o cuatro años. Y a veces los hijos, de alguna forma u otra, imitamos a nuestros padres. Y yo siempre me preocupé por eso y dije, no, yo no quiero eso para mí. Yo el día que me case, será para toda la vida. Te amo, Marlinda. Bueno, ahora sí. Cuenta con eso. Ahora sí. Seguimos. Contigo, Marlinda, por supuesto. Adelante. Ok, ok, bueno. Aquí estoy, acompañada de estos príncipes, dos caballeros. José Genaro Cazañas, representante del Estado Bolívar. Y por supuesto, de nuestro cantaclaro, Armando Martínez. Felicitaciones, pues son 12 años dando felicidad junto a Wisto y viceversa, Wisto, contigo. Y yo creo que la canción que vamos a hacer, José y yo hoy, significa parte de lo que ustedes han hecho en esta vida. Wisto se la va a cantar después, en la hora exacta, ¿no? Déjate querer, mujer. Síguela queriendo toda la vida, Wisto. Gracias, Armando. Después me la cantas, Armando. Por favor, después me la canto. Claro, mi amor, después te la canto. Bueno, y antes de cantar y seguir hablando, vamos a ver este video. Tío Cazañas, representante del Estado Bolívar. ¿Por qué motivo me tienes así sufriendo? Viendo que por tu papuya ya casi me estoy muriendo. Parmini Hernández, esa canción. Me parece que Parmini, yo contaba a tal, a pequeña Parmini. Armando, ustedes son ídolos de estos niños, incluso de tu ahijado José Gerardo. Él es fan número uno de usted. ¿Siente que eso ha afectado de alguna manera los ensayos? ¿Lo ha puesto nervioso? No, Marlina, yo creo que no los afecta, todo lo contrario. Los impulsa a seguir trabajando por lo que quieren, por lo que aman. Y esto es una disciplina que hay que agarrar. Y nosotros simplemente somos esa luz en el camino para ellos. Tratamos de enartecer todos esos valores que están dentro de ellos para que salgan a la luz pública. Y confío en José, que va a hacer un trabajo bien, porque está seguro. Yo lo he notado sin mucho ensayo. Dije, mire José, vamos a salir a la tarima y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Él está preparado? Él está preparado físicamente, espiritualmente y mentalmente está preparado. Maravilloso, mi amor. ¿Qué opinas, José Gerardo? Cuéntame, es tu ídolo, tú eres su fan número uno. ¿Qué le puedes decir ahora a Segundo antes de presentarte? Bueno, primero yo le doy gracias a Dios que estoy cantando con uno de los mejores artistas de acá de Venezuela, que ya es internacional, y Armando Martínez, el canta claro. ¿Estás listo ya, preparado? Sí, ya estoy preparado. Con la bendición de Dios, adelante. Winston, estamos listos. Bueno, el autor de este tema, Palminio Hernández. Ya están colocándose en el centro del escenario, representando al Estado Bolívar, José Cazañas. A dúo con el canta claro de oro de Venezuela, Armando Martínez. Y el tema con el que se ha casado más de uno por ahí, ¡Mujer, déjate querer! ¡Mujer, déjate querer! Como yo te estoy queriendo, no entiendo por qué motivo, por qué motivo me tienes así sufriendo, viento que por culpa tuya ya casi me estoy muriendo. Amigos, hoy te toca compartir escenario conmigo, y hoy te toca compartir también escenario conmigo. Toda Venezuela te está viendo ahí. Tu gente en Ciudad Bolívar, pendiente de este momento, de este día y de esta hora, y de estos segundos. Déjenle a Venezuela lo que usted sabe que hacer, que yo voy a estar en apoyo al lado tuyo. A esto. ¿Cómo añora aquellos tiempos que con los años se fueron? Él ya no era más bonito y me lo cuenta mi abuelo, y las viejas tradiciones casi todas se perdieron. La identidad nacional casi la reconvirtieron. El arpa, cuatro y maracas llorándose en triste ciero, registrando entre sus notas un pasaje lastimero. Pero muchos folcloristas todas sus fuerzas unieron y lograron rescatar nuestro folclor sabanero. Yo soy un representante de los nuevos semilleros que defiendo con orgullo al llano que tanto quiero. Vamos a seguir luchando con a Inca verdadero para que pronto se expanda por todo el país entero. La cultura nacional, orgullo de los llaneros y nuestro lindo joropo se convierta en el primero. Maestro, muéstrale el camino llano. Maestro, muéstrale el camino llano, orgullo de los llaneros y el camino llano. Maestro, muéstrale el camino llano, orgullo de los llaneros y el camino llano, orgullo de los llaneros como amando la barra, orgullo de los llaneros como ama la canoa, azul y el fricano. Y como déjate querer. Como el río la esquebada, como la garrosa la esquebada, como queremos hallar todo aquel que es buen llanero. Mujer, déjate querer, como quererte yo quiero. ¡A mi manera, mujer! De verdad, gracias a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, por haber contado con usted y ser un gran representante del Estado Bolívar. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti por estar con nosotros, por representar a nuestro país, por representar al Estado Bolívar y por representar la cultura nacional. Gracias, José. Adelante. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! José Cazaña, representando al Estado Bolívar con el canta claro de oro, Armando Martínez. ¡Qué maravilla! Amigos míos, los felicito. Muy elegante a usted, un abrazo. Bello ese liqui-liki, vino tinto. Los felicito muy bien. Además, las palabras que dijo ahí al principio, cantándonos ahí de su propia inspiración, excelente. Armando, mi respeto, mi cariño, gracias por tus bonitas palabras. Bueno, ya 40 años de trayectoria tiene Armando Martínez. Correcto, sé correcto. 25 producciones discográficas. 25 producciones discográficas. ¿Qué nos trae Armando Martínez por ahí de nuevo? Este año traigo muchas cosas nuevas. La producción que ya a final de este mes ya debe estar lista. Lo llevamos a los Grammys, vamos a los Grammys. Estamos haciendo también la novela de Armando, de la vida de Armando Martínez. Todo, todo este año viene con lo mejor. Así como te llegó a este año también. Gracias. 12 años de felicidad. 12 años de felicidad. ¿Cómo está la familia hablando de eso? Bien, bien, todo bien. Gracias a Dios. Tú me llevas un año, yo tengo 11. Bueno, bueno, mi respeto y mi cariño para tu esposa, para tus hijos, todas las bendiciones. Y usted, amigo mío, vamos a ver qué nos dice el jurado calificador, el maestro de las artes, Levi Russell. Amigo Cazañas, usted me va a permitir que yo le dirija unas palabras aquí a nuestro gran artista, al cual le quiero agradecer la compañía en los jurados. Aprendí muchísimo de usted sobre nuestra música y la manera de evaluarla. Gracias, profesor. Igualmente yo he aprendido de usted muchas cosas también. Y esa cortesía natural con nosotros y el cariño, pues, que le impregnaba su trabajo. Tengo que agradecer porque aprendí muchísimo de usted para el trabajo que me tocó aquí por primera vez. Ahora, José Cazañas, tenemos un problema contigo, chico. ¿Qué opinas? ¿Qué será? ¿Lo superamos? Vamos a darle. Vamos a darle, así me gusta. Bueno, le diste. Por una razón elemental, este tipo de situaciones, que es que estamos en las postrimerías de esta experiencia, es que nos traen de nuevo y tú nos trajiste hoy algo nuevo. Te atreviste a cantar a capela con absoluta afinación, haciendo una extravagancia casi de atrevimiento, que te agradecemos muchísimo porque le encontramos mucho sentido estar sentado aquí hablando, 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 mientras ustedes tienen que cantar como debe ser cantado. Te felicito de corazón, a ti y a tus padres. Gracias, señor Levy. Y a tu hermanito que anda por ahí también. El gerente general de Sony Music Venezuela, Ramsés Raimondi. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, paisano? Fino, excelente. Así es, hermano, así es. Siempre fino y excelente. Tremenda interpretación. Yo creo que, bueno, toda Ciudad Bolívar y el Estado Bolívar completo debe estar sumamente orgulloso de ti. Y me imagino que vas a ser la estrella de la próxima Feria de la Zapuara. Eso no lo pongo en duda. ¿Ok? Sigue adelante. Ese es tu norte. Tú estás claro. Cuida muchísimo ese preciado tesoro que es tu voz. Y sobre todo, esa conexión que logra con la gente. Eso de verdad va a ser tu sello distintivo de cualquier otro cantante. Te felicito. Gracias. Presidente de Vivo Venezuela, Leonardo Ustategui. José Leonardo, bueno, hay momentos como este en el que uno tiene como las palabras justas para tanto talento como el tuyo. De verdad que es una bendición que exista una ventana como talento de corazón para exponerlo, para exponerte. Te felicito. Gracias, señor. El director nacional del programa Alma Llanera, Eugenio Carreño. Quiero reforzar lo que ha dicho el maestro Levi. Y cantar a capela es, digamos, es un hecho muy particular porque no hay referencia tonal de ningún estilo, de ningún instrumento que te acompañe ni nada. Y tú has conservado la tonalidad durante toda tu interpretación sin salirte de ella. Y eso pues requiere, tú lo haces muy naturalmente, evidentemente es muy ingenuo lo que tú estás haciendo, pero admirable por demás. Porque cantar a capela no es nada fácil, conservar eso allí no es nada fácil. Quiero felicitarte al lado de un maestro como Armando Martínez en compañía de esa hermosa, hermoso tema que ha interpretado. Durante toda la canción estuviste con una afinación espectacular. Pero de verdad lo que más me impresionó fue el momento a capela, que mantuviste ese tono perfecto y además lo continuaste durante la canción. Felicidades. Bueno, hijo, felicitaciones. Que Dios te bendiga. Deme la mano por acá, campeón. Que Dios te bendiga muy bien. Excelente. Un abrazo, eso es. Bueno, Armando, vamos por el Grammy. Y nos los traemos así, gracias por estar con nosotros. Armando Martínez al regreso. Cantando y estrenando videoclip. Una gran estrella, un gran amigo estará aquí. Rey, Rey, Rey Armas. Ya venimos con más sorpresas en el Titán del fin de semana. Sábado de corazón. Ya venimos. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.